En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que el aguante Se me acercó una morena que estaba re de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Y a cuando se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso si no quedamos Pero si trae el dinerito, hasta una polca bailamos